Para la crítica de Human Rights Watch, se tomó como ejemplo que Cuba obstruye activamente la adopción de resoluciones contra países que violan los derechos humanos. Añade Human Rights que en ese país la sociedad civil es reprimida y los ejemplos llegan desde La Habana en los casos de varios opositores pacíficos que recientemente han sido víctimas de atropellos. Marta Beatriz Roque narra su último encuentro con la policía del régimen. A mí me quedaron los pies colgando del asiento y ella para que yo entrara los pies me daba patadas por esta pierna que la tengo afectada, tengo inflamación aquí en la pierna. Ella me daba patadas por esta pierna y también como estaba de la parte de afuera y yo sentada, las patadas me alcanzaron. La ingle, este lugar de aquí, tengo el pie de ella completo grabado aquí y me cogió una parte del seno derecho y la parte de abajo de las costillas. Arnaldo Ramos Lausurique, quien acompañaba a Roque, fue testigo y también víctima a manos de los agentes. También me golpearon y me introdujeron en el carro y me llevaron para la estación de Aguilera. Me golpearon en el pecho. Al llegar a la estación también me introdujeron violentamente a la estación. Ahí yo proferí varios gritos. Elisardo Sánchez Santa Cruz, quien preside la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, señaló que el gobierno quiere evitar una unión espontánea entre la oposición pacífica y el pueblo que cada día se siente más descontento. Sánchez Santa Cruz tiene en sus manos la cifra de las detenciones en este mes de septiembre que concluye. Estamos ya cerrando nuestro informe del mes de septiembre y las detenciones de corta duración, estamos hablando de horas, días o semanas, van a alcanzar una cifra por encima de los 500, lo cual sería el número más alto de detenciones por motivos políticos en los últimos 20 o 30 años en Cuba bajo este gobierno. Este tipo de denuncias que con regularidad salen de Cuba son las que nutren los informes de Human Rights Watch y otras organizaciones dedicadas a la investigación, defensa y promoción de los derechos humanos en el mundo.